Hola mi amor Mira, siguen agregando personajes Hay más desarros Mira, mi hijo tenía razón, sos un pelo Mira, ahí... Ya estamos al aire Tenía razón, vos sos un pelo Llegó el de Messi, eh Vamos, la predicción de uno de los oyentes ya se cumplió 1 a 0 Gol y lazo Gol de Messi, carajo Gol el lazo A lo portugués no le guarda, eh Gol lazo Gol lazo de Messi Brasileiro, todo Estuvimos casi en el mismo sentido y dije, che, gol de Messi, eh Y Alfred dice, ¿cómo así? Gol lazo de Messi Bueno, pero ponele más onda Gol, ¿eh? Gol Gol De Messi Rompan lo que tienen a mano Bueno Sí, no me mueve mucho Vamos a ver cómo sigue, eh Van, ¿cuántos minutos? 14 Uy, ¿por qué están tirando más la onda, Manu? Igual vamos a ver cómo sigue No, y sí, falta un segundo tiempo también Porque Colombia está por la vuelta, eh Colombia no es para echar de menos, ¿o no, Alfred, en el fútbol? Arreglar, hermano Y no, pero va a ganar Argentina Mufando para vos No la quiere arreglar que se rompe más, eh No la arregle porque oscurece, eh Hablando de gente de, bueno Dale De Colombia Mufando No, eh Quiero aclarar que en la, en la fanpage En la fanpage de, de No hay dos sin tres Está publicado lo que se va a hacer el sorteo de los pósters originales Hay tres distintos pósters Para concursar Lo único que tienen que hacer es entrar a la fanpage Y, eh Va a haber tres, eh Imágenes distintas Con, eh Lo que es la captura del póster En el que ustedes quieran Van a poner hashtag No hay dos Y, eh Bueno, ahí va En cada uno de los pósters está indicado cómo tienen que hacer Para entrar al sorteo No se va a saber el día dónde se va a sortear Porque vamos a A tratar de juntar bastante gente Porque son muchísimos pósters Son cuatro pósters De La Resurrección del Mal Dos pósters de Doctor Strange Y tres pósters de Rogue One Una historia de Star Wars Y un póster de San Conrad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Humor ¡Ja, ja, ja! Sí Y otro paréntesis Eh Después le voy a traer material de lo que es la Comic Con en Argentina Un agradecimiento a Gustavo Alegre de El Yusti y Territorio Rock Son dos canales de YouTube Él va a estar cubriendo Él va a estar cubriendo la Comic Con Que se va a hacer en Argentina ahora Dentro de poco Dentro de poco Ah, bien Y vamos a tener también material para ustedes sobre la Comic Con Perfecto Y Gustavo Triste ¿Cómo te gusta cagarla? Está enchufado ¿Sabes qué? Está enchufado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora gol de Colombia Ahora ¿sabes qué? Gol de Colombia ¿Sabes dónde vive Manu? Misiones Para todos los oyentes Para todos los oyentes Escuchá Manu Estuvimos preguntando en el Whatsapp ¿Sabes qué? Los voy a denunciar a ustedes a través de redes sociales ¿Eh? Guarda, eh ¿Por qué señala con el dedo? ¿Por qué señala con el dedo? 3, 7, 9, 4 Es el número de Manu Ah, claro Escuchá Manu Ahí en el grupo Estaban hablando ¿Eh? Hicieron una pregunta ¿En serio? De el Doctor Stranger Estaban gritando Ah, me hiciste acordar muchísimo Sí, lo vi Eh, aclaración Si Doctor Stranger es una película importante Y tiene entrelazos con las otras películas de Marvel No Pero Lo que está haciendo Marvel es tratar de Eh Ya juntar todo lo que va a ser La gama de superhéroes que van a intervenir La gama En Avengers Avengers Que va a ser la próxima película Avengers Entonces él quiere juntar Entonces están lanzando esto ¿Quiere decir un viento? Esto es peledal Claro El botón que apreté Te equivocaste Era el de abajo en la auspicio Ah, ok Ahí está Vamos a vuelta Acordate Pantene y Jordan no van ¿Eh? Entendé De seguidiza Ahora bueno, vamos a vuelta Corte Medias No, aclaración Eh Doctor Stranger Es una de las tantas películas Que si ya va Lo que va a mostrar el personaje Para Avengers Las películas importantes son Lo que viene siendo Thor Capitán América Iron Man Es importante ver la película ahora De Thor Que se está por salir Porque Aparece Hulk Y recordemos que Es Thor Arándano 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 Que buen gusto Arándano Arándano no era difícil Se podía pronunciar Muy buen gusto Lo recomiendo Arándano Este Bueno Bueno Thor Rándano Para que viene Lo quería decir Déjenme hablar Por favor Sí, por favor Esas son películas importantes Porque ahí ya va a mostrar Cómo vuelve Hulk Porque recordemos que En la de Capitán América Guerra Civil No apareció Porque Eh No había presupuesto No Claro No había presupuesto Para pagar al actor No No Hulk se fue a otro planeta Por Problemas Ah y ahí aparece En Thor Aráctano Problemas Ah bueno Arándano La última Claro Sí Va a aparecer en Thor Esas son películas importantes Doctor Strange Es solamente para mostrar El personaje Que luego va a estar Pero justo Justo la película De Thor Cuando Harlan se lleva bien Con Thor Y bueno Justamente por eso Justamente no se llevan bien Entre los dos Pasa que es una estrategia ¿Está bien? Thor ¿Con quién? Con Hulk Ah sí Así se van Sí No 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 Pero volvieron a hablar De vuelta Y me parece que Ya las cosas están Un poquito más Me gustó Me gustó la escena Cuando Le Rompe un poco más A Loki Cuando lo Ah sí Así que es un dios Acá tenés el dios New weakness Debilucho Sí Eh bueno No sé Pero Obviamente no sé Si le aclaramos algo Claro Pero es linda Igual Cualquier película de Marvel Ahora Fanático de Marvel Va a ir ¿Qué pasó? Un lesionado ya Va a ir a verlo Así que Sí Bueno Es para mostrar el personaje Nada más Y conocerlo Bueno Sí Yo tengo acá Material de Obviamente Arrancamos con el derrape Pero terminamos con Hablando de Pero vamos derrapando nosotros Así que Sí Vamos a derrapando Son aclaraciones Que quizás En el vlog No lo que pasaba No lo pude hacer Así Ya Ahí está Bien Bueno Dicho todo esto Yo trajo una noticia Sí Yo trajo una noticia Del mundillo de la música Pero no precisamente Porque sea dependiente De la sección de música Sino porque Ocurrió un fenómeno paranormal Estamos hablando Actividad paranormal Actividad paranormal Cuidado a las sillas Por favor Ah 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 Chiste interno Los oyentes No son Cierto Bueno Fenómeno paranormal En el concierto Tenemos sillas En el concierto De los Guns and Rows ¿Qué pasó con Axel? Bueno Axel Bueno Y se falta poco de día Para que podamos ver A los Guns and Rows En vivo Y en directo Pero de ello Decidimos traerle Obviamente Lo que sucedió En un recital Obviamente De los Guns and Rows El pasado mes de agosto Dice la banda De Axel Rows Slash Se presentó En Houston, Texas En el marco De su gira Not in this lifetime tour Y allí Cuando Axel Se encontraba Tocando las primeras notas De November Rain En el piano Una de las canciones Más populares De la banda Se empezaron a oír Extraños ruidos ¿No? Sí Se escucharon notas Mucho más agudas Que las normales Y aunque Axel Quiso continuar La presentación Ignorando Lo sucedido Llegaron A un momento Che quien está Haciendo esta reverenda Pero Yo no fui Mientras El chico de las voces Es Boomer Así que a mi no me he hecho La culpa Bueno 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 Obviamente Axel Quiso Obviamente Continuar La presentación Ignorando Como yo estoy tratando De hacer ahora Lo sucedido Llegó 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 un momento En el que Pidió parar Todo diciendo Pará 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 Del staff Pudieron revisar Si había alguna falla En el piano Pero finalmente El extraño sonido Obviamente estuvo Hasta el final De November Rain O sea Una cagada Pasó el tema Cuando finalizó La canción de Axl Rose Dice No me importa Si son fantasmas O Gremlins Pero deberían De aprender La fucking canción Fantasmas o no La anécdota Nunca la olvidaremos Y aquí Obviamente Vamos Igual Puedes entrar A YouTube Te interrumpo Para No Manu No 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 El fantasma Acá dice Dejame Gol de Argentina Gol de Argentina Bueno Como te iba contando Bueno Si Gol de Argentina Gol de quien Se Parato De cabeza Ah mirá Mirá vos Bueno Dos a cero Estaba ganando Argentina Contra Colombia Wow ¿No? Ponele énfasis Ah Claro Es como que te rompió Un poquito la pelota Como dijo Albre Cuando hablás De rock Te llevé Gol de Prato ¿Cómo? Cuando hablás De qué? Ah De rock ¿Qué te vas diciendo? Bueno Gol de Prato De cabeza Así que bueno Ahí está el tema Ahí estamos escuchando el tema Este tema Dura 8 minutos 59 segundos Así que tomate tu tiempo Para escucharlo Durante todo el tema Sonó el pianito ¿Escuchamos? No Para Bueno Este tema Durante todo lo que duró Este tema Se escuchaba el pianito Obviamente la parte aguda ¿No? Si Yo pago para escuchar este tema Y me quiero cortar la cabeza Porque me está cagando el tema El fantasma ¿Eh? ¿Por ahí? 8 minutos 50 segundos Había una rata Algo No sé No pudieron solucionar Era uno de los sonidistas Que estaba Le estaba boludeando ¿Viste? O un fan de No sé De Axel Que estaba queriendo Meter mano ahí No Estaba re boludeando Un bajón el tema Bueno La pasó más Axel A la izquierda Como diciendo Bancame loco Que estoy tocando solo No me jodas Y siguió Aparte tiene un carácter Muy irritable Axel Sí Muy irritable Un gorrito mala onda Sí Bueno Lo pelear con un fantasma Sí No Se puso a tocar Y quería seguir Y seguía ese sonidito Entonces dijo Para, para, para Chao A ver ¿Qué está pasando acá? No sé qué Bueno No pudieron solucionar El tema siguió igual Y así terminó el tema Lluvia de noviembre Un clásico El clásico De los Hanson Rose Con el fantasma tocando A dúo con el fantasma A dúo con Casperin 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 Hard Rocker Así es Bueno Después agregó Los Casas Fantasmas Otra noticia Gana Uruguay También 1 a 0 Le está cerrando Toda Argentina Como nunca Sí, exactamente Hijo de perra ¿Será comprado? Sí, Taraja 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 Falta que Perú gane Si te gustó esta noticia Compártela con tus círculos Dale un me gusta Y suscríbete al canal Para ver mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!